El Encuentro de los Artistas Bueno, acá estamos en El Encuentro de los Artistas comenzando con este show en vivo. Muchas gracias por hacer posible que Los Charros estén en vivo con todos ustedes, gracias a Salón con Estilo. Y de la mano de Colo Olaya Producciones, Los Charros en vivo. Cholo, esto es para vos. Un cariño grande para toda la gente. Y comenzamos así de esta manera. Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón. De hacerte confiar en mí, dejarte en mi vida y hallar lo que ayer perdí. Y nuevamente, para toda la gente vuelve de la mano de Colo Olaya Producciones, Los Charros. Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón. De hacerte confiar en mí, dejarte en mi vida y hallar lo que ayer perdí. Y amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras. Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo. Hoy vengo a decirte que te amo, no puedo vivir si no estás a mi lado. Ven, toma mi mano. Hoy vengo a decirte que te amo, que todo se entre, que te extraño, que estoy amaneciendo hoy en ti. Lamento haber puesto en peligro nuestro amor. Fue solo una confusión, estaba inseguro. Lamento tu decepción, por eso te pido, que volvamos sin censura. Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo. Hoy vengo a decirte que te extraño, que todo se entre, que te extraño, que no puedo vivir si no estás a mi lado. Toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se entreguen que te extraño Que estoy amaneciendo En ti Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se entreguen que te extraño Que estoy amaneciendo Hoy en ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Díselo que no quede todo el ser Somos los charros A veces en la bella noche nunca toma la última del día Dice que de mala suerte no tiene con qué pagar A veces en la bella noche nunca toma la última del día Dice que de mala suerte no tiene con qué pagar Le llaman Juan de Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar todo Le gusta poner sus zapatos donde ya no puede acostar Se sale de eso que se cobran con los ojos de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse el bote en el ¡Ay! Juan de Cien, nunca trae dinero ¿Cómo te va? Juan de Cien, nunca trae dinero Te llamaba Y el teclado de Fabio Valente Saber En el encuentro de Sartén Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Le gusta poner sus zapatos donde ya no puede acostar Se sale de eso que se cobran con los ojos de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse el bote en el ¡Ay! Juan de Cien, nunca trae dinero Con que pagar Choro Y el cantero Nunca trae dinero Con que pagar Y se fue, se fue Este sí lo conocen Para toda la gente linda del encuentro de los artistas Los artistas Amores como el nuestro que dan ya muy pocos De ser lo que deseas y no hay deseos De soja no una no seas cosa de todo Aquí no interesa ya los sentimientos Como los únicos Como los únicos Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro que dan ya muy pocos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Que saben las hojas, hablan las canciones No debe morir jamás Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás Como los únicos Van desapareciendo Amar y ser amados Estarse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Jamás Un amor como el nuestro Ya nadie se promete más Ya nadie se promete más Llévalo amor, llévalo. Este tema bonito, se lo creemos de llaro es que esa mujer es que se fuera y nos dejara soltitos de falta de chomos y de los charros. Charros. Ya soporté tu ingratitud mucho, En filo de tu fragüedad Y me aguanté Porque correspeté Tu sentimiento Pero por favor Respetame también Puede ser Si te encontraste a un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor Fíjate antes que Vas presumiendo No me quieras ver Pegando mi dolor Déjame si quieres Asimilaré que para siempre Déjame de ti No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las ajas Que tu olvido le dejo Solo duramos un tiempo Y yo no creo que dura mucho Eso que siento Hiciste todo lo que pudo Lasimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás El encuentro de los artistas De la mano del culo De la mano del culo Las hagas producciones En el encuentro de los artistas Chucho Está para vos Que lo diga como siempre Tus amigos Los Charros 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 En mi mente Que vos voy a hacer Como olvidar Si ya eras mía Si entre mis brazos Estos te no me veías Voy a pedirle a Dios Dame mi dolor Como dice Como dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti suspira Mi corazón Mi corazón Lo dice A ver Como dejar de amarte Ahora Si mi alma Sin cesar Te añora Si verás Cuanto duele Amarte así Como dejar de amarte Mi vida Como Si en cada pensamiento Apareces Tú Como dejar de amarte Ahora Como Si estás en cada cosa Como quisiera verte Una vez más Si me Este tema A la mayoría de este estilo Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor mantiene las puertas en mi herido corazón Yo que pensé que todavía terminando para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo acercándome a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí No Lleva el amor Lleva el amor Y nuevamente para toda la gente vuelve los charros Lleva el amor 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 ¡Qué sabón! ¡Y qué sentimiento! El encuentro de los pibes Bueno, quiero saludar a toda la gente Agradecerle, por supuesto, al encuentro de los artistas Por esta oportunidad inmensa De poder llevar la música de Los Charros Para toda la gente en las redes sociales Así que les mando un fuerte abrazo Que les habla Darío Esteban, la voz de Los Charros Para los amigos, un cuchito Estamos con Los Charros Se viene la nueva sesión Agradecerle, por supuesto, a la voz de Los Charros Agradecerle, por supuesto, a la voz de Los Charros ¡Gracias!